Vamos a enviar esta bonita melodía, El Borracho del Espejo O Mi Amigo El Borracho, como le quieran poner Y suena más o menos así Relámpago Norteño Me lo encontré en la cantina Era un borracho muy triste Tenía en la cara el dolor De lo que causan espinas Clavadas en el corazón Se denotaba el pesar Yo lo vi muy pensativo Se adivinaba el motivo Por el que estaba fingido Casi a punto de llorar Pero frente a la barra Cantaba con su guitarra De esas canciones que llegan Que te danse de cerveza Y te desgarran el alma Y la gente lo escuchaba Y el cantinero se mía Y entre cristales y copas Me percate que su ropa Era igualita a la mía Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y entre cristales y copas Me percate que su ropa Era igualita a la mía Y al verlo yo fijamente Y que también me veía Pero todo era un reflejo El borracho del espejo Su imagen era la mía ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Avanzamos!